A continuación les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo es más en nuestro clip informativo de jueves 28 de octubre. El ex procurador de restitución de tierras Giovanni Aroca Araújo fue una de las personas capturadas hoy al norte de Valledupar en un operativo liderado por el CTI de la Fiscalía. El ex jefe del Ministerio Público está siendo señalado de conformar una banda dedicada a los delitos informáticos que según las investigaciones sustraerá dinero de cuentas bancarias. En el momento en el que recibían 2 millones de pesos producto de una extorsión a un comerciante en Valledupar fueron capturados por el gaula de la policía en la urbanización Las Américas, Gilbert Alexander Landazuri Camilo y Alexis Rodríguez Chinchilla. Los detenidos serán judicializados en las próximas horas por el delito de extorsión. El cual inmediatamente determinó que ella intramural en el sitio cancelario. Sigue en recuperación el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello. Las redes sociales están llenas de mensajes que claman por la salud del artista. Quien fue recluido en las últimas horas en un centro asistencial de Valledupar afectado por el COVID. El Consejo de Valledupar realizó un debate de control político para conocer detalladamente la implementación de un plan de salvamento con la selección de un socio estratégico para garantizar la sostenibilidad de la empresa de servicios públicos en Dupar. Sería vincular un aliado estratégico con inversión quien asumirá por su puente y riesgo la operación de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. Y que se realizarán las inversiones requeridas en la prestación del servicio de en Dupar por un término de duración del contrato de 25 años. Que en Dupar no se privatizará. La audiencia preparatoria que se tenía programada para el día de hoy en el proceso judicial que se adelanta contra Reinaldo Aragón, señalado de ser la persona que arrolló y mató al comerciante Ernesto Núñez en 2019 en una avenida principal de Valledupar, fue aplazada porque el fiscal no asistió a la diligencia. Nos dimos cuenta, nos hicieron la salvedad también desde la dirección de fiscalía que el doctor Freddy no puede continuar con el ejercicio de este proceso, dado que él se encuentra en etapa de indagación, no de juicio. Por lo que de nuevo tenemos que esperar respuestas de la dirección de fiscalía para que asignen un nuevo fiscal. Mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta, fue ultimado de varios disparos un hombre en el municipio de Pelaya. La víctima fue atacada por sujetos desconocidos que luego se dieron a la huida. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. Al excomandante del batallón La Popa, Pluvio Hernán Mejía, quien fue condenado por nexos con grupos paramilitares en primera y segunda estancia, la Jurisdicción Especial para la Paz le anuló dos asistencias que habían en su contra debido a que al momento de emitirse ya estaba acogido a la justicia transicional, que ahora es su juez natural. Hoy, 28 de octubre, a nivel nacional se realiza el primer día sin IVA del año. Actividad con la que se pretende incentivar al consumidor para reactivar la economía. No es en todo lo que yo sea capaz de comprar, es hasta cierto límite. No es como en las anteriores ocasiones que solamente era pagando con tarjeta o por transferencia electrónica. Ahora ya se puede pagar en efectivo.